Metodología BIM. En esta presentación vamos a ver seis capítulos. El primero la definición del BIM, la estrategia, la visión internacional, la tecnología de automatización, los procesos de integración y las personas y la formación. Comencemos con la definición del BIM. Algunos piensan que el BIM es un software informático, pero no solamente se trata de un programa. Cuando nos piden BIM, lo que pensamos en un modelo en 3D, pero no es solamente una 3D. Otros piensan que el BIM es una base de datos desde la que gestionar la obra, pero no es solamente una base de datos. El BIM es una herramienta de trabajo. Es un conjunto de herramientas técnicas que permite una aproximación computacional hacia el entorno construido. Para eso vamos a usar un software muy potente, trabajaremos completamente en 3D y sí usaremos bases de datos para gestionar toda esta información. Sería el Big Data llevado a la construcción. Vamos a analizar las letras, los acrónimos del BIM. La B del Building se refiere al ciclo de vida del edificio. El proyecto, cuando empieza, se lleva a obra, pero se nos olvida la mayoría de las veces que hay unas condiciones previas y, por supuesto, una fase de explotación de toda la vida útil de ese edificio. La M es del modelo. Cada gente visualiza el modelo de manera diferente. Por tanto, el arquitecto lo verá de una manera, el ingeniero podrá sacar la información de otra, el promotor de otra manera y el constructor sacará información referente a precios. Y la I de información son los datos que contiene el modelo para poder luego generar planos y detalles, poder hacer esas 3D, hacer cálculos, sacar costes y mediciones y hacer una planificación de obra. ¿Pero qué puede hacer el BIM por mí? Lo que va a hacer es ayudar en cada etapa del proyecto con las mejores aplicaciones, sacando provecho de la información de forma consistente. El BIM, en cada una de las fases, que va a ser la de diseño, la de construcción y la de operar, va a tener cada una sus tareas y es donde podemos trabajar de manera eficiente. Por tanto, el BIM lo que hace es ordenar y ordena herramientas, personas y procesos. Vamos a empezar ordenando herramientas. El BIM integra todas esas tareas en el proyecto, empezando con planeamiento, con diseño, construcción, el uso de espacios y, por finalmente, el mantenimiento de ese edificio. Pero lo que hace es coordinar transversalmente todas esas tareas y unirlas para que se pueda mover la información de un lado hacia otro. En la parte de las personas, el BIM lo que hace es ordenar esos procesos integrados, esos modelos. Hasta ahora hemos estado trabajando con modelos llamados en red, en el que nos transmitimos la información por ficheros, por PDF, por DWG y, al final, se crea una maraña de ficheros y de información en la que cada uno de los agentes tiene su propia información y, por lo general, desactualizada con la que tenemos el resto de compañeros. El proceso que se está llevando hasta ahora sería del tipo el arquitecto le pasa información al ingeniero, el ingeniero al contratista y el contratista al propietario. En cada uno de esos pasos se va perdiendo información o se va convirtiendo o procesando o modificando información que no tienen los anteriores agentes. Por tanto, el BIM lo que propone es un proceso en el que hay un modelo único, integrado, y todos los agentes pueden beber o sacar información de ese proyecto y todos vuelcan información a ese mismo modelo. De esta manera, todos están actualizados. El proceso, por tanto, es un flujo de trabajo, un flujo de datos continuos en el que todos aportan, acceden y pueden sacar datos de ese mismo modelo. Este modelo está basado en la comunicación. La tercera cosa que hace el BIM es ordenar esos procesos. Hasta ahora, la curva de trabajo tradicional en la que estábamos era que cada una de las fases de proyecto en el tiempo, la obra se va desarrollando a lo largo del eje de la X y el esfuerzo que ponemos en ese trabajo sería del eje de la Y. Por tanto, en el diseño ponemos poco esfuerzo a medida que la obra avanza y lo que tenemos es mucho esfuerzo en la parte de documentos de construcción. Precisamente, la curva de los costes por cambio, al principio el papel lo aguanta todo y no hay apenas costes por hacer un cambio, pero a medida que avanzamos en el proyecto, tenemos los documentos de construcción y, sobre todo, si estamos en obra, en fase de construcción, los costes se disparan. Y normalmente los cambios suelen ser aquí o cuando ya estamos en fase de obra, cuando es muy caro hacer ese cambio. El control de esos costes, al principio hay muchísimo control, pero a medida que hay mucha más gente y la fase se adelanta, se va perdiendo el control y llega un momento en el que ya es crítico sobrepasar ese cruce. Por tanto, lo que propone la metodología BIM es que al tener un modelo virtual generado desde el principio, se hace durante la fase de diseño, ese esfuerzo grande se hace al principio, en la fase de diseño, cuando es fácil y barato hacer un cambio, y a medida que el proyecto avanza, ya todo está definido y en fase de construcción apenas hay cambios. Para llevarlo a un esquema de cómo estamos trabajando de manera tradicional, hemos puesto cada una de las fases o de la manera de trabajar que tenemos y la fiabilidad y la rentabilidad que va a suponer ese proyecto. Por tanto, si empezamos trabajando en nuevos planos, en la fase de diseño, hacemos planos y detalles, se levanta una 3D, se hacen cálculos, una medición y una planificación de obra. Pero resulta que hay unos cambios en la parte de cálculo. Tenemos que volver a hacer una primera revisión, la 3D de nuevo la dejamos en mano igual, hacemos mediciones y una nueva planificación. Y la fiabilidad y la rentabilidad bajan un poquito, porque ya hay cosas que no cuadran unas con otras. Si volvemos a hacer un cambio en la medición, vuelve a haber cambios y vuelve a bajar la fiabilidad y la rentabilidad. De esta manera, resulta que tenemos una versión de los planos, otra versión de la 3D que se quedó aquí, los cálculos lo han ido modificando más o menos a la vez, las mediciones se han intentado actualizar, pero hay diferentes versiones. Por tanto, la fiabilidad del proyecto va bajando y la rentabilidad, por todo el tiempo que se le está poniendo al proyecto, baja bastante. En un modelo BIM, cuando se trabaja en BIM, al llevar toda esta información en un único modelo y todo gestionado de manera única, cuando hay una revisión cambian los cálculos, pero cambian los planos, cambian la 3D, cambian las mediciones, todo cambia a la vez. Y esas revisiones no se pierden tanto tiempo, por tanto la fiabilidad es mucho más alta, todo el proyecto concuerda y la rentabilidad del proyecto va a suponer mucho más rentable, porque no perdemos tanto tiempo en todas las revisiones y en todos los cambios que hay en obra. Esa es la gran potencia que va a tener el BIM, en que cualquier cambio afecta a todos los componentes, a todos los agentes, a todas las fases que va a tener el proyecto. Un cambio aquí afecta aquí y todo se actualiza de manera inmediata. Pues vamos a ver esa estrategia a nivel internacional, o a nivel nacional primero, cómo se ha llevado. En la BIM España hubo un calendario de fecha en la que se reúne, hay una directiva europea del 2010 y en el 2015 hay una reunión del ministerio para comunicarnos la obligatoriedad del BIM. Se pusieron esas fechas como uso obligatorio en la parte de obra pública y en el 2019 iba a ser para infraestructura. El Real Decreto no se llega a ejecutar y a día de hoy lo que tenemos es solamente un uso recomendado y depende de la administración que quiera solicitar ese BIM. Lo que sí se creó fue una comisión BIM España. Se hizo la página web, la es.bin, en la que hay mucha información. Esta BIM España estaba compuesta por varios organismos e instituciones en la que los colegios profesionales teníamos solamente esta representación. Todos los colegios profesionales de España. El de médico, el de dentista, el de abogado, el de arquitecto y el de aparejadores. Pero todos los colegios frente a todos esos organismos e instituciones. Se hizo una subdivisión del trabajo en el BIM España por estrategias, personas, que serían la formación y los roles de la formación, los procesos, la tecnología y el nivel internacional. Que es la misma que estamos siguiendo en esta presentación para analizar un poco la estructura que propone la BIM España. Se hacen y se han hecho a partir del 2015, incluso antes. Empezaron a salir varios congresos, varias sesiones informativas, como la European Summit del 2016, la UBIM de la Politécnica de Valencia, que se celebra cada año, y varios congresos y exposiciones, como la BIM Expo de Madrid y varias más que están saliendo continuamente. ¿Pero qué está pasando a nivel internacional? Pues vemos que en Asia el BIM es obligatorio desde los Mandates, desde el 2013, desde el 2016, desde el 2015. Esto quiere decir que la obligatoriedad del BIM entra en este año. Antes de ese año llevamos mucho tiempo preparando la entrada al BIM. En Asia es donde está más desarrollado o más avanzado, sobre todo en Singapur, es donde lo llevan muy avanzado. En Europa, los países del norte tienen obligatoriedad y están funcionando con BIM desde estos años, de 2007, 2010, Dinamarca 2010, el Reino Unido entró en el 2016, pero desde hace mucho tiempo antes estaban ya trabajando con el BIM. Holanda 2012, Francia en el 2017, y nosotros teníamos esa recomendación para empezar en el 2018, pero estamos en el 2020 y todavía no es obligatorio como tal. En el Mandate de la British Standard, de 2016, la British Standard, la 1192, lo que se ha conseguido desde el 2016 es una reducción del coste de obra en un 20%, sobre todo en el tiempo que se ahorra en las revisiones del proyecto. Todo ese tiempo es beneficio en obra y han llegado hasta un 20%. Había una estimación original de un 40%. Se ha conseguido una reducción también de CO2 del 20%. Esta reducción es debida al poco uso que ya hay del papel o del formato analógico en papel. Todo está en formato digital y no se gasta tantísimo en informes, en planos, en revisión de planos. Por tanto, esa reducción de la huella de carbón del 20% se refiere a eso. Y lo que sí ha habido es una transformación del sector de la construcción de una manera muy eficiente, muy integrada y de manera colaborativa. El Mandate desde el 2016, pero el Reino Unido lleva trabajando desde el 2005-2007 en esa transformación del sector. En el resto de Europa vemos el uso, lo que ya es obligatorio, lo que hay de conocimiento y en rojo lo que hay de sin conocimiento. Los datos son del 2017, más o menos, y cómo estaba el panorama en esa fecha. Esperemos que a esta altura esté un poquito mejor, pero vemos el desconocimiento que había en España. En el resto de los países también es alto, pero ya sí había países que estaban funcionando y lo tenían de manera obligatoria. Esa metodología o esa puesta en el mercado y en la industria, como se ha llevado en el resto de los países y sobre todo en la Britia Standard, en el Reino Unido, fue un nivel cero partiendo de un CAD, que era lo que todos estamos trabajando. Se propuso un nivel uno en la Britia Standard desde 2007 y se propuso un cambio de la 2D a la 3D de forma muy paulatina para ir modelando esa herramienta en 3D y salieron muchísimas guías y muchos apoyos para la industria. El primer nivel sería a nivel de herramientas. El segundo nivel sería a nivel de personas. El trabajo colaborativo se divide cada una de las disciplinas, las instalaciones, la fontanería, la estructura. Se dividen cada una de las disciplinas del modelo BIM y cómo cada gente va a colaborar y va a trabajar en ese BIM. Y en el 2016 entraron en la interoperabilidad, sería el BIM inteligente, en el que ya se analiza el ciclo de vida completo del edificio y se toma en cuenta todo ese ciclo de vida. Por tanto, estamos hablando ya de procesos BIM en el punto en el que estamos ahora mismo. Vamos a ver la tecnología y cómo funciona la automatización o la tecnología que nos trae el BIM. Vamos a ir viendo la comparación entre el CAD y el BIM y cómo ha ido evolucionando desde los años 60, que trabajábamos solamente con líneas. Luego fueron líneas digitales cuando pasamos al CAD. Hay un intento con programas de modelado en 3D donde se levantaban esas líneas digitales, se destruían y teníamos sólidos en 3D. Pero la gran revolución del BIM es que esos sólidos en 3D, esos elementos en 3D, además, tienen propiedades asociadas. Son objetos digitales o elementos inteligentes, que también se les llama, y se puede operar y manipular esa información. Básicamente, en el CAD, un rectángulo, no sabíamos si un rectángulo se refiere a un muro, si es una sección de un pilar, si es una puerta, y se requiere una convención para interpretar esto. Teníamos que ponerlo en rojo, teníamos que ponerle alguna convención o una capa en la que está para saber interpretarlo. En el BIM, esta información es definida como un objeto, con sus propiedades, con su representación y su comportamiento. Directamente se modela en 3D y podemos ir sacando secciones o representaciones en vista de las que ya no hace falta hacer una interpretación. Ya tenemos los datos exactos de lo que significa ese modelo. Por llevarle una comparativa entre programas que estamos acostumbrados a ver en un Word, si queremos hacer una operación de un 2 más 2 igual a 4, primero tenemos que escribirla cada vez que queramos hacer esa operación y, como técnicos, tenemos que saber que 2 más 2 son 4. El problema es que esa tarea es repetitiva. A las 2 de la mañana, 2 más 2 son 5, otras veces son 3, otras veces nos equivocaremos más y no lo pondremos, no tendrá valor. Esas tareas se automatizan en un programa como Excel y solamente tenemos que saber o rellenar los campos y la automatización va siempre a hacer esa operación y siempre vamos a tener la eficacia y la rentabilidad que nos propone el saber que esta operación está bien hecha. Por tanto, al CAD, cuando hemos modelado, lo que hemos hecho es alimentar al CAD. Cuando queríamos una planta hay que dibujarla entera, cuando necesitábamos un alzado hay que modelarlo a partir de esa planta, la 3D entera, un detalle constructivo, las tablas de planificación y obra, secciones y esa 3D. Si había un cambio, había que volver a hacer el cambio en la planta, el cambio en alzado, el cambio en la 3D, cada uno de esos cambios. Por tanto, el BIM es justamente lo contrario. El BIM se le saca información. Una vez que está el modelo entero hecho, lo que sacamos es la planta, sacamos el alzado, sacamos la tabla de planificación, hacemos la charla y la 3D de manera inmediata y si hay un cambio en planta, se refleja de manera automática en alzado, en sección y en 3D. Por tanto, el secreto de esto es la automatización de tareas. Y la automatización de tareas es un problema que tenemos el humano porque no estamos diseñados para corregir errores. El cerebro lo que hace es corregir o no ver el error porque nos cuesta hacer tareas repetitivas. Si vemos esta frase, podemos pensar que el error está en el orden de los números, en el color de los números, la asociación que tienen los números pero en realidad para darnos cuenta del error hay que leerla en voz alta. ¿Dónde está el error? El cerebro lo que hace es omitir ese error directamente y no lo vemos. Nos cuesta mucho hacer esas tareas repetitivas. Esas cosas lo que hace muy bien el ordenador. Una automatización de tareas es una operación de una tarea de manera desasistida que el ordenador puede hacer por nosotros. Esta automatización en la industria lleva mucho tiempo ya funcionando y es el principal valor que tiene en todos sus activos. Los beneficios que tiene esta automatización es que va a mejorar los rendimientos del proyecto, va a disminuir el tiempo de corrección en errores, el tiempo que perdemos revisando errores y lo que tenemos un aumento de la capacidad de repetir tareas repetitivas y de esas tareas que son muy pesadas a la hora de programarlas. Por tanto, el tiempo del técnico se va a dedicar a diseñar y a programar esas tareas para que el ordenador lo haga por nosotros en vez de estar continuamente corrigiendo y supervisando cambios y haciendo los cambios que se pierden muchísimo tiempo. Un ejemplo de esto sería una tarea tan anodina como es preparar los planos de todo un proyecto. De un proyectito en el que salen todos estos planos y hay que hacer los planos del área, los planos arquitectónicos y los planos de estructura. Al final, si vamos multiplicando de los tres por cada uno de los diez niveles o los trece niveles o los que tengamos, resulta que tenemos 132 planos. Pues, esa automatización de tareas lo que vamos a hacer es esos once niveles, las plantillas, pues lo que vamos a hacer es automatizarla con una tabla Excel y una aplicación personalizada que haga por nosotros todas las vistas que necesitamos y saque de manera automática todos los planos con su nombre puesto, con sus cajetines preparados, todo de manera automática. Por tanto, la tecnología lo que nos va a permitir es estos cinco puntos. Primero, la coherencia del proyecto que desde el concepto al diseño, la documentación, la construcción y el mantenimiento va a ser siempre el mismo proyecto y un control de calidad porque se gestiona siempre la misma información para las mismas soluciones y vamos a poder coordinar todos esos cambios a lo largo del proyecto. En la segunda sería el nivel de diseño se compone de información dinámica y muy inteligente y lo que combina son parámetros de rendimiento, la sostenibilidad y los costes de cada uno de esos. El diseñador lo único que tiene que hacer es planificar los espacios y reduce una fracción el tiempo que antes usaba en revisar esos espacios y además sirve para tomar decisiones a la hora de diseñar y obtener resultados exactos al saber que esta puerta está bien puesta, en 3D va a salir bien y que además la tenemos planificada, la tenemos puesta en obra con su precio y si que cambiamos esta puerta por otra va a aparecer cambiada en todas las vistas. La tercera manera o la tercera beneficio que tenemos al usar la tecnología es la comunicación que es uno de los grandes problemas de nuestro sector. La falta de comunicación entre nosotros lo que genera son dos problemas. El primero el tiempo de espera que hay que esperar en comunicarnos y el segundo los errores en obra porque cuando ya llega esa comunicación ya la obra está avanzada y no sirve esa comunicación. La comunicación entre los colaboradores tiene que ser a tiempo real y esa comunicación es a través del modelo. Todos los agentes pueden acceder al modelo y la comunicación se deja dentro del modelo. Por tanto, el BIM comunica a tiempo real esa información y disminuye los tiempos de entrega y los errores que se producen en obra por esa comunicación. El cuarto sería la eficiencia porque BIM lo que hace es una referencia automática a todas esas tareas que hemos visto antes y evita la duplicación de elementos o el ahorro del tiempo que supone ir revisando los errores que pueda haber entre colisiones de elementos dentro de la misma categoría o la misma disciplina o entre diferentes disciplinas. La información del proyecto es clasificada desde el principio de la obra hasta que se ejecuta de manera se lleva a obra el proyecto. Lo que pasa en obra cuando no ejecutamos bien es que cuando encontramos un error hay que resolverlo de esta manera con la cantidad de tiempo que se requiere para poner en obra para comunicar para informar para hacer los cálculos de nuevo y para volver a informar que hay que hacer este codo con el sobrecoste de materiales que hay los ruidos que nos va a generar que nos han previsto en obra y todo esto multiplicado por todas las veces que haya una colisión entre esa tubería y la estructura. Si se hubiera puesto precoordinado virtualmente se ha hecho en el modelo BIM se preparan al hacer la estructura se preparan los taladros porque sabíamos con antelación que esas tuberías o esas instalaciones iban a pasar por ahí y no perdemos tiempo ni dinero en ponerlo en obra. Y por último el quinto serían los beneficios que generan los precios de la construcción y los gastos durante todo el ciclo operativo o el ciclo de vida del edificio porque BIM calcula la estructura las instalaciones y se pueden ir realizando de manera automática la eficiencia energética. Por tanto el modelo BIM desarrolla una gestión de los activos inmobiliarios de los alquileres de los ingresos y de los gastos que va a suponer todo el edificio durante toda su vida útil. Y lo que nos queda es ver el BIM Bambú los beneficios que tiene el BIM a lo largo del tiempo. Si por cada euro invertido en el BIM lo que vamos a tener es en el Assembling en el Assembling la puesta en obra vamos a recuperar ese 20% nos ramos un 20% en la puesta en obra como hemos visto antes el 20 veces el valor de lo invertido pero es que en BIM que sería la operación y el mantenimiento del edificio hay una proporción de 60 veces en versión. Este gráfico fue propuesto por Patrick Marlini y lo que habla es de que la verdadera promesa del BIM es un mejor diseño una mejor construcción y una mayor rentabilidad a la hora del mantenimiento del edificio. El BIM por supuesto tiene unas limitaciones a lo largo del tiempo el primero es que tenemos que cambiar esa productividad a lo largo de la productividad del proyecto a la hora de hacer proyectos vamos a tener un coste del software un sobrecoste vamos a tener una formación previa y además continua y sobre todo que necesitamos un cambio de filosofía y de organización interna en la manera de hacer el proyecto esa ruptura al principio es una inversión en software nuevo en formación sobre todo y va a haber una pérdida de productividad cuanto antes nos pongamos con el BIM veremos que esa productividad se recupera pronto y al poco tiempo se es mucho más productivo aumenta mucho más la productividad porque es mucho más eficiente trabajar en BIM que no trabajar como estamos ahora mismo trabajando con la metodología tradicional pues bien vamos a ver esos procesos de integración que propone la metodología BIM el primero sería el que ya hemos estado viendo que un cambio en cualquiera de las disciplinas o de las vistas del BIM afecta a todo el proyecto este es un mismo proyecto en realidad la misma 3D pero representada de diferentes maneras y cualquier cambio que se haga en ese proyecto vemos como afecta a todas las vistas si cambio el tabiquería anterior me cambian los datos cambian la superficie cambia el cerramiento en todas las vistas si cambio la ventana en cualquiera de las vistas me afecta a todo el proyecto de manera automática ese sería el proceso que lleva el BIM a la hora de modelar esto se propone porque hay elementos físicos como hayamos visto con sus propiedades físicas cada elemento tiene su propia tabla de información y genera sus propios datos por tanto lo que vamos a hacer es diseñar con datos o modelar con datos esos datos se pueden representar en una sección pero son los mismos que se aparecen en una 3D y además seccionada y los vamos a tener completamente tabulados para saber sus propiedades vamos a tener sus espesores la resistencia que tiene la masa térmica y los materiales de los que está compuesto cada una de esas hojas de manera automática si cambio en cualquiera de estas pistas se proyecta en todos los campos de información con los que estamos trabajando para hacer esos procesos lo que queremos lograr son proyectos de este tipo grandes proyectos y grandes obras necesitamos trabajar con nuevas herramientas como hemos estado viendo y el problema que tenemos hasta ahora es que usamos solamente un CAD y además con versiones bastante obsoletas lo que sí existen ya muchísimas plataformas con las que empezar a trabajar y el problema es que empieza a ser apabullante el montón de software que todo está interrelacionado pero está un poco desordenado y no sabemos cuál hacer si vais buscando en internet hay muchísimas clasificaciones de ese software dependiendo para lo que queramos hacer os presento diferentes tablas de cómo se agrupan los software en función de lo que se quiera conseguir en el mundo cada cual más loco cada cual hay muchísimos muchísimos y dentro de ese software si lo buscáis tenemos Rhinos por aquí dentro de esto está Revit Revit no es más que uno de los software de los miles de software que hay para trabajar en BIM y con cada una de las disciplinas en las que trabaja BIM cuando ya empezamos a ordenar las cosas vemos que hay software que sirven para la planificación del proyecto software que sirven para el modelado del proyecto software para el análisis del proyecto o puesta en obra del proyecto y software para el uso o el mantenimiento del proyecto lo que vamos a hacer por tanto es intentar clasificar estos software en función de las dimensiones del BIM la primera dimensión del BIM sería el modelado se modela lo persistente se modela la arquitectura la estructura el MEP esta sería la 3D la tercera dimensión sería la 4 que nos está hablando de la planificación y la puesta en obra por fases la simulación de la obra una validación visual porque lo vamos viendo en 3D como avanza la obra y podemos hacer un análisis de colisiones la 5D la disciplina o la dimensión 5 habla de los costes de las mediciones y de la verificación del modelo antes y durante el proceso de construcción la dimensión 6 es la sostenibilidad el ahorro energético el análisis de la energía la simulación energética detallada el sombreamiento la radiación y todo eso orientado a sellos energéticos como LEED o PRIAM y la última dimensión sería el mantenimiento el ciclo de vida del edificio el bin construido y la comprobación y el mantenimiento de esa obra o de ese facility management que estamos haciendo se trabaja con el asbill con el elemento construido por tanto lo que tenemos son software específicos para cada una de esas dimensiones para el modelado vamos a trabajar con este software para la planificación y costes con este software lo que hacen es vincular el modelo ya hecho lo que se ha modelado en 3D se vinculan o se federan con este tipo de software y lo que hacen es generar la puesta en obra o la planificación o los costes en sostenibilidad tendremos software diferente y en mantenimiento los software que van saliendo todos estos software lo que tienen es un flujo de trabajo o ese flujo de información y se trabaja con ellos a medida que el proyecto va avanzando aquí vemos la propuesta de Autodesk en la fase de perconstrucción en la construcción en la comprobación de la obra y el mantenimiento de obra se van usando se van solapando diferentes software según la disciplina o la dimensión en la que estemos en la fase en la que estemos trabajando para simplificarlo un poco pues un elemento como una puerta al principio se modela en Revit se puede ir sacando las mediciones en Presto se coordina con una plataforma como Navis se visualiza en 3D se detalla en AutoCAD se pone en obra con Primavera o con un Project y luego se hace un mantenimiento del edificio o del elemento con programas como el de Rofus o el Bing-Op o cualquiera de ellos al final son todas bases de datos el flujo de trabajo bidireccional en cualquier momento cualquiera de estos programas modifica el modelo o modifica el precio o modifica la puesta en obra o la visualización porque todos son bases de datos estos software sobre todo los de modelo que son los que vamos a empezar a trabajar estos son los más conocidos y hemos puesto esto en análisis del año 2017 el uso que había de estos software más o menos en el mercado internacional sobre todo el mercado se lo está comiendo Revit de Autodesk pero depende del país se trabaja con otras plataformas y con otros software la ventaja que tenemos será la interoperabilidad entre estos software a través del IFC que se está implantando ya y empieza a funcionar un código abierto para poder coordinar todos estos software aquí he puesto una referencia a precios esto va cambiando según el año pero más o menos para que tengáis una idea de cómo funciona estos precios estos software como hemos visto se pueden clasificar en función también de si vamos a modelar estructuras si vamos a modelar arquitectura o si vamos a modelar instalaciones y he puesto pues el software que más o menos se usa o los más conocidos para cada una de las disciplinas también he puesto por tablas cada una de las disciplinas y en negrita los que vamos a ver durante el curso los que más vamos a ver durante toda la formación que llevemos hacia adelante Personas de formación tenemos que ver para quién está dirigido el BIN porque no es sólo para arquitectos e ingenieros sino también para docentes y para cualquier miembro de la industria de la ECO de la industria de la arquitectura de la ingeniería de la construcción y los mantenimientos para arquitectos va a ayudar a que diseñe mejor edificios con BIN diseñándose según las normas para el contratista va a mejorar el control de la obra antes y durante la ejecución para el ingeniero de estructura va a diseñar con mucha más eficacia porque puede analizar y crear esas visualizaciones y para el ingeniero de instalaciones va a poder crear mejores sistemas MIP y disponer de un mejor conocimiento de todo el proyecto lo que sí tenemos que tener en cuenta es que Revit es solamente una parte del BIN el BIN engloba y es mucho más general que Revit por tanto en Revit lo que haremos es una formación haremos creación de contenidos de librería y de familia y de plantilla resolveremos problemas y usaremos prácticas en proyectos reales mientras que en BIN eso sería solamente una parte del BIN y lo que vamos a hacer en BIN es analizar y planificar y además definir los roles y el soporte y automatizar e integrar todas esas tareas que hemos visto por tanto en Revit las preguntas serán qué versión debo usar cuánto archivo quién va a ser qué modo uso de un componente cuál es el nivel de detalle la interferencia y cuántos metros cuadrados tiene mi edificio y en BIN la pregunta será cómo compartiré mi proyecto quién participará en el proyecto cómo protejo mi proyecto qué cantidad de información debe contener el proyecto quién es el responsable y al final habrá preguntas que sí coincidirán tanto en BIN como en Revit en esta en concreto en cuanto a qué superficie hay en el proyecto no es solamente el modelarlo sino la pregunta en BIN es cómo parametrizo esas habitaciones y esos espacios para poderles extraer esa información por tanto lo importante son los parámetros si queremos ordenar y organizar los parámetros de la habitación por su nombre por su departamento o solamente por su forma y por su área en BIN es como un ICVER tenemos la punta que es lo que se ve que ahora mismo lo que se ve son las 3D las visualizaciones el software sobre todo que se ve mucho pero lo importante es justamente lo que no se ve los requerimientos los entregables los análisis térmicos las guías la colaboración los contratos los BEP los EIR todo eso que va a ser lo que vamos a ir viendo durante la formación que vamos a tener en este curso esta formación lo importante de nuevo es volver a ordenarla bien vamos a hacer un primer esencial donde tendremos ese modelado básico y esa el codiseño las plantillas el terreno en el segundo veremos la gestión del proyecto los contratos los BEP y los BEIR en el módulo 3 será de coordinación entre equipos la parte del colaborativo los visores IFC todo el flujo de obra y en el 4 será el control de obra veremos mediciones las codificaciones las clasificaciones la cómo se miden diferentes programas en el 5 veremos una arquitectura que será un modelado muchísimo avanzado con masas de masa y familias más avanzadas el 6 entraremos la parametrización y la automatización de los modelos con Dynamo en el 7 el módulo de estructura que dividimos en 4 que sería el básico el avanzado familias estructurales y robots que es el programa de cálculo y en instalaciones lo mismo veremos las 4 instalaciones el MIP en su modelado con familia y el cálculo también la parte de sostenibilidad que lo que vamos a tener es un análisis energético avanzado un modelado primero un avanzado el PPA y programas de diseño de eficiencia energética como el Design Builder el 10 veremos los programas propios de ingeniería como el Plan 3D y Inventor Bolt o Factory Design en el 11 veremos obra lineal con programas como Civil 3D que sería el equivalente al CAD en obra civil y como se pasa a programas BIM como son InfraWorks y en el 12 lo que tenemos un repaso de Rhinoceros y Grasshopper lo que sí hay que tener en cuenta es que todos estos módulos no son necesarios abarcar tanto conocimiento lo que sí van a ser comunes van a ser ese módulo esencial de modelado y el de coordinación y iremos viendo cada uno se irá especializando en cada uno de los módulos en control de obra en estructura en arquitectura en energía las instalaciones en familia en paramétrico y luego dentro de ese nivel o después de ese nivel se irán haciendo niveles propios al juntar energía y arquitectura o instalaciones con energía o del paramétrico podremos sacar la fabricación en Bintropia Consultores nos dedicamos a una consultoría a BIM hacemos modelos de arquitectura hacemos modelos de instalaciones en BIM presentaciones y render hacemos también seguimiento de obra usando la metodología BIM documentación constructiva en BIM gestión BIM de todo el proceso constructivo y el análisis de la eficiencia energética BIM hemos impartido más de 2.500 horas en cursos BIM y en implantación en empresas más de 770 horas y tenemos más de 900 alumnos ahora mismo la formación ha sido para estas entidades principalmente colegios profesionales de arquitectos de ingenieros asociaciones profesionales como la ACP o la Fundación Laboral de la Construcción y hemos implantado y formado a diferentes empresas tanto de la arquitectura en ingeniería de la construcción en toda España hemos hecho una fuerte divulgación de la metodología BIM mediante conferencias en colegios profesionales en asociaciones en institutos profesionales de formación profesional en administraciones públicas y en congresos internacionales con esta presentación lo que voy a tener es una guía de instalación de los programas un ejercicio de modelado y veremos cómo se exporta a fichero IFC muchas gracias por vuestra atención y por haber atendido este vídeo ¡Gracias!